Con 21 personas detenidas, finalizaron los incidentes registrados durante la tarde de este jueves en las inmediaciones de la Universidad de Concepción, hechos generados tras la pacífica marcha por el Centro Penquista. Luego de la caminata de cerca de 3.000 estudiantes por las principales arterias de la ciudad, un grupo de jóvenes se dirigió hacia el sector de la Plaza Perú y luego a la UDEC, donde se enfrentaron con efectivos de carabineros, en una nueva jornada que empañó la primera movilización estudiantil del 2012. Para el gobernador de la provincia de Concepción, Alejandro Reyes, los incidentes de hoy no tienen ninguna explicación lógica, ya que no hay motivo alguno por el cual manifestar descontento alguno en esta parte del año. Los incidentes se prolongaron hasta pasadas las 18 horas, luego que personal de fuerzas especiales lograra dispersar a los manifestantes.